El Premio Nacional de Deporte y el Mérito Deportivo 2014 serán entregados en esta ocasión en el Patrio Central de la Secretaría de Educación Pública y no en la Residencia Oficial de Los Pinos o Palacio Nacional, donde el presidente suele recibir a los deportistas más destacados de cada año. El secretario de la SEP, Emilio Chuaifet, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, será el encargado de entregar estos galardones a deportistas nacionales más destacados en este 2014 en una ceremonia a realizarse el próximo jueves 4 de diciembre. Queda señalar que en este 2014 los deportistas galardonados son el clavadista Rodrigo Diego, el beisbolista Adrián González, el judoka Eduardo Ávila y Sergio Ramírez como entrenador de básquetbol de los niños triquis de Oaxaca. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.